Y me quedé con el celular de Ángel, o sea, está alzado. ¿Por qué no lo usaste? Paco, pues nunca lo usaste, hijo, pues ya lo corté, el abro, ya lo cortaron. Pues ya para qué lo quieres. ¿Eh? Ya para qué lo quieres. Pues para qué lo quiero. Pues bueno, sirve, porque mira el teléfono, siquiera te das cuenta cómo están. Mira Blanca, mi hermana, vive ahí, pues aquí en Elsa. En la Blanca. En la Blanca, y nunca nos vemos, pues no. Sí, todavía fue, yo todavía cargo mi celular, pero no lo cargo aquí, vaya, lo dejen. Pero, dice que nunca la ve, hace dos semanas la vio. Hace nada. Anoche habló con ella, antenoche habló con ella, el día antes habló con ella. Pues para saber, tan así quiera, cómo está, pues está solita la mujer. Y, y. No, pero de perdido tú estás contenta con tus hijos. Las humanas cuarenta según, como dicen, que ni la, ni la, mira. Mira, pobrecita, oye, qué triste. Ella tiene que hablarles. ¿Por qué? ¿Por qué esa vida tan triste? ¿Por qué sus hijos no agradecieron a eso? La hemos invitado a mi tía que venga a vivir aquí. ¿Cuánto se quiere? No, no, no se quiere venir, pero ella aquí, yo, yo duermo ahí en el cuarto con mi mamá. Ahí tenemos una cama porque ella todavía no quiere dormir sola. No, no fue su amor. Pero ahí yo le dije a mi tía, cuando vino la vez pasada, tía, es, ese cuarto puede ser de usted y de mi mamá. Le doy agua. Vino Juanita, ¿cuándo vino Juanita? Cuando la trajo Eduardo hace como dos meses. Sí. Sí. Fue el 16 de septiembre. Ah, sí. Sí. Sí, hace tres meses. Sí, porque llegó a la casa Eduardo. Ah. Y venía de aquí, de mi tía Juanita. Sí. Tía Juanita, mi tía Juanita, mi tía Juanita. Me da tantas distancias. Yo vi, no tengo un mes de que vinimos a verla, digamos, ahí a su casa. Ay, pero, sí tienen muchas memorias muy buenas. Ay, mi hijita. ¿Eh? Ay, mamacita, lo que quisiera era que se me quitar este dolor. El día 25 vamos para Austin. Ah, dígame. Vamos a visitar a Miguel. Dígame. ¿No quieres ir? Pues, sí quiero ir, hijito, porque me quieres llevar, pero... Ay, andando. ¿A qué te pasa lo que yo? A mí no me gusta salir. ¿Eh? A mí no me gusta andar en el paella. Ay, hombre. Mira, estamos en una edad que andas nomás pasando vergüenzas. Un hermano de él. Porque no puedes hacer lo que debes hacer. Y es muy triste esta situación. Diosito lindo, yo le dije cuando Juan se fue. Y le digo cada rato, Diosito lindo, recógeme, por favor. Sí, porque ya te llevaste lo que yo tenía. Ay, mami. Mi hijito. Tengo una pregunta. Cuéntales a mi tía y a mi tío de tu bisnieta, de la muñequita. Ay, mamacita. ¿De quién? ¿La tuya? ¿Hay revivión? Sí, hombre. Ay. ¿Hay revivión? No, cuéntales de cómo viene y... Una niña hermosa. Abuelita, abuelita. Dime, dame, dame, dame. Pero para bailar, vale. Ah. Tú vieras. Ahorita andábamos, cuando estábamos allá andábamos, estábamos haciendo nosotros tamales. Y ellos bailando, vale. Muchositos. De dos años. De dos años. ¿Cuántos bisnietos tiene? ¿Eh? ¿Cuántos bisnietos tiene? Dos. Bisnietos. ¿Tres? ¿Tres? ¿Cómo? Tres, tres. Tengo... La nieta mía. Sí. Hija de Daniel. Daniel tiene 27 años. Sí. El niño de Javier, que es hijo de Miguel. Y la niña de Nessie, que es hija de Pepe. Ah. Son tres. Tres. Yo no sé cómo están, veintidós. ¿Veintidós? Ay, ya tanto. Bisnietos. Bis, bis. Bisnietos. ¿Cómo ves? Pues mira, aquí están dos. Mira qué cosa. Y se quedó bajo en la casa. Ah, qué pasó. ¿Y la de qué? ¿Seis meses? Dijiste seis meses. Qué chulo soy, eh. Pero uno de ellos, vamos a visitar a Austin. Porque no lo traen. No lo conocemos. Sí es. Ah, sí vino, sí vino. Sí lo conoces, al chiquito Javier. Lo conoces, sí. Sí. Pero vas a ir a visitarlo. Pues voy a ir a visitarlo. Ay, pero cómo crees. Y si hace frío, ¿cómo ves? Pero sí, ¿y si no hace frío? Socorrito, dame un traguito de agua, por favor. Sí, a los cuatro les sirvo de... Y si, yo, 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 yo. Gracias.